Al canal de YouTube. Empezamos con una oración al Espíritu Santo, precisamente de San Agustín. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Estamos mirando el proceso de la conversión de Agustín. Retomo esto que en lo que quedamos la vez pasada en el taller anterior. El efecto en Agustín, en efecto, si el efecto en Agustín al oír el relato de Simpliciano. Sobre la conversión de Victorino fue inmediato. A partir del momento en que tu siervo Simpliciano concluyó su relato sobre Victorino, ardían deseos de imitarle. Tal era el objetivo que se había propuesto. Agustín da testimonio muchas veces del poder del testimonio personal para acercar a la gente a Cristo. Y de nuevo tendremos ocasión de ver su función en su propia vida. Pero todavía se interponía un gran problema en el camino de la conversión de Agustín. Se hallaba profundamente esclavizado por el pecado y él mismo se sentía incapaz de romper con ello. Aquí llegamos al quit de lo que a menudo reprime de la conversión a las personas. Esclavitud profunda al pecado habitual. Dice Agustín en el capítulo 8. Idénticas eran mis aspiraciones por liberarme yo que me veía inmovilizado, no con grillos extraños, sino por el férreo cepo de mi propia voluntad. Mi voluntad estaba en manos del enemigo. De ella se había forjado una cadena con que me tenía bien atado. En efecto, de la voluntad pervertida nace la pasión. De servir a la pasión nace la costumbre. Y de la costumbre no combatida surge la necesidad. Sin embargo, la costumbre que se insolentaba contra mí había tomado alas por mi causa. Queriendo, había llegado a donde no quería llegar. Bernardo de Claraval hace una observación similar. Pues el hecho de que el alma que pudo caer ya no pueda levantarse por sí misma es debido a la voluntad que languideciendo y estando postrada a causa del amor viciado del cuerpo corrupto deja de aceptar el amor de la justicia. Desconozco de qué manera depravada y extraña la misma voluntad deteriorada funestamente por el pecado se crea una necesidad de tal manera que ni la necesidad por ser voluntaria pueda excusar a la voluntad ni la voluntad por ser arrastrada excluir la necesidad. El resultado es que la voluntad, una vez que ha consentido el pecado, se siente culpable y ya no es capaz de librarse de él por sí sola ni de excusarse en modo alguno. De ahí, por ejemplo, que sean tan importantes los dones del Espíritu Santo y la ayuda de la gracia divina, porque solo no podemos. Y esto lo experimentó Pablo, que dice sentirse esclavo del pecado. En la carta a los gálatas, a los romanos, hay toda una teología sobre este tema. Esta inclinación tan grande que tiene el hombre al mal. Y que ha nacido en el pecado original. El análisis que hace Bernardo de la caída en picado del pecado ocasional al pecado habitual tiene por objeto no solo revelarnos la naturaleza de esa esclavitud, sino también guardarnos de ella. Dice, Pero, ¿quién es semejante a Pablo que nunca condescendió con esa concupiscencia para obedecer al pecado? Por consiguiente, el que haya condescendido con el pecado, sepa que ha levantado otra tapia, que es el desordenado e ilícito consentimiento. Y el que ha obrado así no puede gloriarse de que el esposo le esté esperando detrás de la tapia, siendo así que ya no es una sola tapia la que le separa de él, sino dos. ¿Qué ocurrirá si la costumbre ha llegado a ser del pecado un hábito, y el hábito ha llegado hasta el desprecio, como está escrito? El impío, cuando llega a lo profundo del mal, desprecia. Si salieses de este mundo en este estado, ¿no podrías ser devorado mil veces por los leones rugientes que aguardan la presa antes de llegar el esposo, que está separado de ti, no por una, sino por gran número de tapias? La primera tapia sería la concupiscencia. La segunda, el consentimiento. La tercera, el acto. La cuarta, el hábito. La quinta, el desprecio. Procura resistir con todas tus fuerzas a la concupiscencia, que es la primera, para que no llegue al consentimiento, y después toda la maquinación de la maldad se desmoronará. Ahí está el consejo de Bernardo, es evitar la primera, que es la concupiscencia de la carne, de los ojos, de los sentidos, ¿no? No desear esas cosas malas. Por ahí empieza todo, decía un antropólogo, sociólogo, filósofo católico francés, René Girard, en sus libros, donde explora eso en la literatura y en la historia de la humanidad, cómo se llega a la violencia. Y él dice que hay que poner cuidado en el último mandamiento, no desear ni la mujer, ni los bienes, ni las cosas del prójimo. Y San Agustín, también comentando el texto de la resurrección de Lázaro, dice que hay tres clases de pecados, ¿no? Comentando las resurrecciones de la niña, de la hija de Jairo, la resurrección del joven, de la viuda de Naím, y la resurrección de Lázaro. Aquí estaríamos ante la última, que es cuando ya hay muchas lápidas sobre el pecado y se necesita la ayuda de otro, de la comunidad, de la oración, para salir de ese estado tan lamentable. Aquí yo me imaginaba un poco estas tapias, que son como unas paredes, ¿no? De barro, gruesas, como esas lápidas, que se van colocando una sobre otra y entre más, pues más difícil salir de la situación de pecado. En nuestro deseo de entender la dinámica del pecado y de la conversión, debemos considerar cuidadosamente la penetración y honestidad de Agustín y Bernardo. Agustín se encontraba en una situación muy real de esclavitud. Estaba encerrado en un profundo hábito de pecado grave, pero reconoce claramente que fue él quien tomó una serie de decisiones que poco a poco le llevaron a este grado de esclavitud. Aunque por una parte no era ya libre realmente para dejar de pecar, era verdaderamente esclavo del pecado. Sí, era responsable de haber llegado a ese estado por una serie de anteriores decisiones con las que poco a poco escogió el hacerse esclavo del pecado. Vaya situación. Pero esta es la situación en que apartada de Cristo se ve toda la raza humana y aquí nos dice Ralph Lear Romanos capítulo 6 al 8 donde explica toda esta teología del pecado que tiene esclavizado a toda la humanidad. Todos han pecado, dice Romanos 6. Todos han pecado, por lo tanto, todos necesitan de la gracia de Dios. Y recordaba aquí una historia que cuentan los orientales de un camello. Esto de que va poco a poco, uno no llega de un momento a otro en una situación de pecado grave, sino que poco a poco. Entonces los árabes cuentan una historia de que hay una tormenta de arena y está un señor en la tienda en el desierto y el camello le dice que está sintiendo que hay mucha arena, que le está picando la nariz, que si le deja meter la nariz en la carpa. Y entonces el señor dice que bueno. Y luego el camello dice que la nariz ya está bien, pero que la arena le está llegando a los ojos, que le deje meter los ojos a la carpa. Y luego le dice que las orejas le están molestando la arena y se meten las orejas. Y al final de la historia termina el camello dentro de la carpa y el señor fuera. También hay un dicho que dice que nada se corrompe de repente, nadie se hace malo de repente, sino que va poco a poco. Llegado a este punto en sus confesiones, Agustín reconoce que su incertidumbre acerca de la verdad ya no era una excusa válida para su modo de vida. Admite que ahora conoce la verdad de Cristo y la iglesia, pero está deshecho al ser incapaz de responder decisivamente. De hecho se sumerge en la agonía de verse arrastrado en dos direcciones opuestas. Capítulos 8 y 9 de las confesiones sobre todo trata todo este tema de la conversión de Agustín. Escribe, por propia experiencia llegué a comprender aquel pasaje que había leído, cómo la carne tiene tendencias contrarias a las del espíritu y el espíritu tendencias contrarias a las de la carne. Eso está en Gálatas capítulo 5, los frutos de la carne, borracheras, comilones, embriagueces y todas esas cosas. Y los frutos del espíritu, donde se mencionan nueve frutos del espíritu. Ya no me encontraba en uno y en otra, en ambas voluntades beligerantes, pero la mayor parcela de mi yo estaba situada más en aquello que aprobaba en mí, que en aquello que en mí desaprobaba. Y evidenciándose por doquier de que dices la verdad, no tenía palabras que decirte, convencido como estaba de tu verdad. Solo me salían palabras lentas y somnolientas. Ahora mismo, ahora, enseguida, espera un poquito más. Pero este ahora mismo y este enseguida iban para largo, porque la ley del pecado es la fuerza de la costumbre que arrastra y subyuga al espíritu, incluso contra su voluntad. Infeliz de mí, ¿quién me libraría de este cuerpo mortal, sino tu gracia por medio de Jesucristo nuestro Señor? Esto es importante, esto que dice, finalmente, que confiesa Agustín. ¿Quién me librará, sino la gracia por medio de Jesucristo nuestro Señor? Nos dice Agustín ahora, cómo la gracia de Dios le vino gratuitamente en su genuina indefensión y describe los medios que usó Dios para traerle a estos últimos pasos de conversión y liberación. Dice en el capítulo octavo de las confesiones. Voy a contar también el procedimiento que empleaste para liberarme de las ataduras del deseo de unión carnal que me tenía muy cogido y de la esclavitud de las ocupaciones mundanas. Yo actuaba como de ordinario, pero con una angustia progresiva. Diariamente dirigía mis suspiros hacia ti. Fue una inesperada visita de Ponticiano, un compañero africano con un alto cargo en la corte imperial de Roma, instalada por entonces en Milán, lo que precipitó una serie de acontecimientos que culminó en la liberación de Agustín de su sumisión satánica al pecado habitual. Durante una visita, Ponticiano advirtió que Agustín y sus amigos tenían en su casa un códice con las epístolas de San Pablo. Y entonces, él mismo declaró que se había bautizado como cristiano. Agustín admitió que efectivamente él y sus compañeros andaban buscando la verdad. Y entonces, Ponticiano empezó a contarles lo que estaba pasando en el desierto de Egipto como resultado del ejemplo de Antonio, un monje del desierto. Les contó la sorprendente vida de Antonio, que había inspirado a miles de jóvenes para congregarse en el desierto y abrazar el modo de vida monástica cristiana. Agustín y sus amigos ni habían oído hablar de Antonio y la renovación monástica, y le escuchábamos en silencio. Entonces, Ponticiano contó cómo Dios había usado a Antonio y la renovación monástica como medio para su propia conversión y la conversión de varios de sus amigos. Un día, mientras paseaban por el jardín esperando a que el emperador volviera del espectáculo del circo, se encontraron con varios cristianos y les dieron a conocer la vida de Antonio, de Atanasio. Uno de los dos comenzó a leerla y acto seguido a admirarse, a entusiasmarse y a pensar mientras leía, en abrazar aquel género de vida, en servirte a ti, en abandonar las ocupaciones del mundo. Ambos pertenecían a la escala de funcionarios que se denominaban administrativos. En aquellos momentos, embargado de repente de un amor santo y de una vergüenza honesta, a la vez que enfadado consigo mismo, clavó sus ojos en el amigo y le dijo, ¿Me quieres decir, por favor, a dónde queremos ir con todos nuestros afanes? ¿Qué pretendemos? ¿Qué objetivos persiguen nuestras actividades? Incluso en palacio, ¿puede nuestras aspiraciones soñar algo más alto que pertenecer al rango de los amigos del emperador? ¿Y en la vida misma del palacio, hay algo que no sea inconsciente ni esté plagado de peligros? ¿Qué cantidad de riesgos hay que correr para llegar a un riesgo mayor, aún mayor? Y yo me pregunto ahora, ¿cuándo tendrá lugar todo esto a lo que aspiramos? En cambio, si quiero, puedo ahora mismo ser amigo de Dios. Tales fueron sus palabras. Aturdido con las ansias de parto de una vida nueva, volvió los ojos a las páginas del libro. A medida que iba leyendo, iba operándose una profunda transformación en su interior, que es donde tú ves. Y su mente se iba despojando del mundo, como pudo verse poco después. Escribe Agustín en el capítulo 8. Yo ya he roto con todas aquellas expectativas nuestras y he resuelto servir a Dios. Y lo he decidido desde ahora mismo. Voy a poner manos a la obra en este mismo sitio. Esto me recuerda mucho a lo que leíamos de Santeófanes, el recluso. El tema de la resolución. Tomar una resolución por la vida buena, por la vida que le agrada a Dios, y debe serse ahora, no aplazarse. Como dice la Biblia, no dejes tu conversión de un día para otro. En ese mismo sitio, dice Agustín, y lo va a hacer. Mientras estaba hablando ponciano, Agustín experimentó una fortísima convicción de la profundidad y fealdad de su propio pecado. Ojalá nosotros tuviéramos esta gracia. Es un don del Espíritu Santo. Sentir una profunda convicción de lo horripilante que es el pecado. El mal negocio que es. Leía hoy, estoy preparando una consagración a la Santísima Trinidad de 33 días. Y estaba preparando hoy los 10 días del Espíritu Santo. Que serán dedicados 7 de esos días a los dones. Y leyendo en el libro de Monseñor Luis María Martínez. No, en el libro de Fray Antonio Rollo Marino, un dominico español, un teólogo. Habla de cómo una santa, no me acuerdo si era Santa Magdalena de Pasis, menciona muchos santos ahí en el libro. Con solo escuchar que alguien había cometido un pecado, más o menos grave, la santa se desmayaba. Tal era el horror que ella sentía por la gracia del Espíritu Santo. Por eso la pureza se insiste mucho, por ejemplo, en un medio para obtener los dones del Espíritu Santo, que es la pureza de corazón. La virginidad de alma y cuerpo. Dice Agustín en el capítulo 8, va a narrar qué fue lo que pasó cuando él escucha estos testimonios de que sí se puede uno convertirse. Hasta aquí el relato de Ponciano. Y tú, Señor, entre palabra y palabra, hacías que me replegara. Mi propia visión me infundía horror. Y tú volvías a hacer que me careara conmigo mismo. Me restregabas contra mis propios ojos para que descubriese mi iniquidad y la odiase. Ya la conocía, pero hacía la vista gorda. La mantenía bien oculta y me olvidaba de ella. Pero en aquellos momentos, cuanto mayor era el amor que sentía por aquellos de quienes oía contar las sanas efusiones de haberse entregado a ti para que tú los sanaras totalmente, tanto más virulento era el odio que tenía contra mí mismo. Muchos eran los años que habían ido desvaneciéndose conmigo, quizá doce. Desde que cumplidos los diecinueve, tras leer El Hortensio de Cicerón, me había sentido estimulado al estudio de la sabiduría. Y yo, desventurado mozalbete, sí, desventurado de verdad, en los mismísimos comienzos de mi adolescencia había llegado a pedirte incluso la castidad y te había dicho, Dame la castidad y la continencia, pero no ahora. Temía que me escucharas enseguida y me sanaras de la enfermedad, de la concupiscencia, cuando lo que yo quería era satisfacerla, no extinguirla. Agustín estaba llegando también a la inquietante deducción de que tal vez amaba la búsqueda de la verdad más que su hallazgo. Quizá llegar a ciertos juicios intelectuales como forma de evitar el desafío a su modo de vida que la misma verdad le traería. Cuando se marchó el inesperado visitante ponciano, Agustín estaba sumido en la confusión. Estaba disgustado al enterarse de lo fácilmente que otros muchos estaban aceptando la verdad. Una verdad que él se resistió a aceptar por lo menos durante doce años. Se avergonzaba. Y lo escribe, ¿no? Dice, violentamente invadido por un temeroso sentido de vergüenza. De la tal vez fabricada complejidad de su búsqueda. Ante la pureza de corazón con que se rendían a la verdad los que seguían a Antonio. Este es un don del Espíritu Santo también. El dejarlo todo por seguir a Jesús como lo hizo Antonio. Antonio Abad. Se le habían agotado las excusas. Se le habían agotado las objeciones intelectuales. Aquí estamos como cuando veíamos en espiritualidad bíblica las excusas de Moisés, ¿no? Cinco excusas de Moisés en Éxodo capítulo 3 y comienzos del capítulo 4. Cuando Dios se presenta y le dice, voy a liberar a mi pueblo. He visto su opresión. Y Moisés presenta excusas, ¿no? ¿Cuáles son nuestras excusas? Para no convertirnos ahora, ¿no? Para no esforzarnos ahora. Esas son algunas de las preguntas, me parece, del taller. Entonces, excusas. Y se habían agotado las objeciones intelectuales. Y finalmente tuvo que enfrentarse cara a cara con su propio perverso apego al pecado. Dejándole con un temblor mudo. Con una enfermedad de muerte. Extremadamente agitado, alterado, tanto mi rostro como mi mente, Agustín acudió al amigo suyo en casa, a Lipio, y exclamó. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué significan esas palabras que acabas de oír? Se levantan los indoctos y conquistan el cielo. Y ahí tienes. Nosotros, con toda nuestra ciencia, pero sin corazón, nos revolcamos en la carne y en la sangre. Quedándose él desconcertado y contemplándome en silencio. Mi lenguaje en este momento no era el acostumbrado. La frente, las mejillas, los ojos, el color, la modulación de la voz, reflejaban el estado de mi ánimo con mayor claridad que las palabras que lograba articular. Agustín fue corriendo y entró en el jardín de la casa con Alipio detrás y preocupado. Pues Agustín hacía un montón de gestos corporales, mientras experimentaba la agonía de la duda y un gran conflicto interno. Dice en el capítulo 8. Me retorcía bajo mis ligaduras, esperando una ruptura total con lo poco que me retenía, pero aún seguía reteniéndome. Tú, Señor, seguías presionándome en lo más íntimo de mi ser, redoblando con tu rígida misericordia los azotes del temor y de la vergüenza. Yo decía para mis adentro, rápido, ya, ahora mismo, y de la palabra ya me encaminaba a la ejecución. Ya estaba casi a punto de hacerlo, pero no lo hacía. Cuanto más me acercaba aquel momento en que yo iba a ser otro distinto, tanto mayor horror me infundía. Cierto que no llegaba a arredrarme y menos a disuadirme, pero me dejaba paralizado en el sitio. Me retenían frivolidades y vanidades de desatinados. Estas viejas amigas mías tiraban del vestido de mi carne y me decían por lo bajo, ¿con qué nos dejas, eh? ¿Es cierto que a partir de ahora nunca vamos a estar contigo? ¡Qué inmundicias me sugerían! ¡Qué indecencias! La costumbre brutal y agresiva continuaba diciéndome, ¿te crees que podrás vivir sin ellas? Ahí está el porqué, el consejo de no dialogar con la tentación, ¿no? Que fue el pecado que cometió Eva al empezar a dialogar con el demonio, con las tentaciones, con los viejos y habituales pecados. Entonces Agustín recordó el ejemplo de los muchos que por el reino habían abrazado la castidad, incluso el celibato, y eso le dio fuerza. Vea lo que hace el testimonio de una persona santa, ¿no? Estos días que veíamos el evangelio de ser sal de la tierra, luz del mundo. La fuerza que da un testimonio. La fuerza espiritual para darle esa fuerza a otros que quieren convertirse. Y se pregunta Agustín, ¿es que no vas a ser capaz de ser lo que fueron estos y estas? ¿Cierto? Las vírgenes, los mártires, los que estaban dejándolo todo para irse de monjes con San Antonio Abad en el desierto de Egipto. ¿O es que estos y estas lo pueden por sí mismos sin apoyarse en el Señor? ¿Por qué te apoyas en ti mismo si careces de estabilidad? Esta frase cuando la leí me impresionó, me gustó mucho, ¿no? ¿Por qué te apoyas en ti mismo si careces de estabilidad? Es como un ciego guiando a otro ciego, ¿no? Yo mismo guiándome a mí mismo. ¿En qué me apoyo? ¿Dónde está mi estabilidad? Por eso este gran filósofo católico dice, la filosofía no nos da la respuesta a las verdades más profundas. Porque los filósofos están también en el pecado. Están también compartiendo esta debilidad de todo lo humano. Entonces, ¿en dónde me apoyo? Y dice Agustín, lánzate en Él, en Cristo, en el Señor, en Dios. No temas que no se retirará para que caigas. La confianza en Dios, el abandono, ¿no? Lánzate tranquilo, que Él te acogerá y te sanará. Porque hay gente que tiene un miedo, miedo de Dios, ¿no? Ya habíamos visto la vez pasada, ¿no? Una imagen equivocada de Dios, ¿cómo puede retrasar este camino a la santidad, esta conversión? Nos encontramos aquí de nuevo, como hicimos con Teresa de Jesús, con la verdad fundacional de la absoluta primacía de la gracia de Dios y la absoluta imposibilidad de proseguir en el camino espiritual sin ella. Lo que decía Teresa, ¿no? Confiaba demasiado en mí misma y no ponía mi confianza en Dios. Lo que decía de Faustina, ¿no? Que Jesús le dice, confía entre más confianza más. Agustín se metió más dentro del jardín, alejado de Alipio, para que la presencia del otro no inhibiera sus profundos gemidos y su llanto. Y oró, ¿por qué no ahora mismo? ¿Por qué no poner fin ahora mismo a mis torpezas? Aquí está como la escena del ciego que está entre la multitud y Jesús lo aparta a un lado para tener este encuentro personal. Y ahora llega la gracia decisiva. Tales eran mis exclamaciones y las lágrimas dolorosas y amargas de mi corazón. De repente, oigo una voz procedente de la casa vecina, una voz, no sé si de niño o de una niña, que decía cantando y repitiendo a modo de estribillo. Esto es muy conocido en la conversión de Agustín. Toma y lee, toma y lee. Conteniendo, pues, la fuerza de las lágrimas me incorporé. Interpretando que el mandato que me venía de Dios no era otro que abrir el códice y leer el primer capítulo con que topase. Por otra parte, las referencias que me habían llegado de Antonio apuntaban a que una lectura evangélica que había oído por casualidad la había considerado como dicha expresamente para él. Y se había convertido inmediatamente. El texto que escuchó Antonio era este de Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Así pues, me apresuré a acudir al sitio donde se encontraba sentado. Allí había dejado el códice del apóstol cuando de allí me levanté. Lo cogí, lo abrí y en silencio leí el primer capítulo que me vino a los ojos. Que era de Romanos capítulo 13 y decía Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias, revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. No quise leer más, ni era preciso. Al punto, nada más acabar la lectura de este pasaje, sentí como si una luz de seguridad se hubiera derramado en mi corazón, ahuyentando todas las tinieblas de mi duda. Vean lo otro en lo que se ha insistido en estos talleres también. Como la lectura de la Sagrada Escritura nos convierte, nos despeja la mente, nos limpia el corazón. Eso es lo que dice Jesús en el capítulo 13 a sus discípulos en la última cena. Ustedes están limpios por la palabra que les he dicho. Entre más yo lea las Sagradas Escrituras, los Evangelios, el Nuevo Testamento, me voy limpiando, me voy purificando, me voy deshaciendo de ese hombre viejo. Agustín fue y se lo dijo a Lipio, a quien también sorprendió el pasaje que seguía el de Agustín, y decidió convertirse también. Entonces entraron en la casa para decírselo a Mónica, que se llenó de gozo. Tras muchos años de forcejeo, Agustín era libre. Al examinar la historia de la conversión de Agustín, es bastante sorprendente ver los medios poderosos a través de los cuales puede obrar Dios. A través de libros, decíamos, una buena lectura. El bien que puede hacer, ¿no? Esto lo decía ya Francisco de Sales, el patrono de los escritores católicos, de los periodistas católicos. Encuentros providenciales. Con una persona, ¿no? Con un testimonio, con un sacerdote, con una monjita. Hoy estaba escuchando el testimonio de la madre Verónica. Quizás se lo envío para que escuchen todo el testimonio que le está dando unos jóvenes. Tiene 56 años y entró al convento a los 18. Y ella es española, rebelde, muy rebelde. Y un día se escapa de la casa y se va a Bordeaux, a Francia. De locos, con unos chicos. Y entonces casi no tienen dinero y empiezan a buscar un hotel pobre o barato más bien para hospedarse. Y de pronto están ellas en el hotel y golpean a la puerta. Y es una chica que está golpeada, está sangrando y dice, ¿pero qué haces? Le dice a Verónica, ¿qué haces? Y dice que esa pregunta le confrontó la vida, ¿no? Porque era como, ¿qué estás haciendo? Es la pregunta que Dios hace en el jardín del Edén a Adán cuando está ahí, ¿no? Escondido por el pecado, por la culpa, ¿no? Y Dios le dice, ¿y dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No? ¿Qué haces de tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? Y esta chica le pregunta que, Verónica le pregunta a esta chica que está sangrada, está golpeada, ¿pero qué es lo que ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Y ella dice, ¿pero qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces aquí? La chica se da cuenta que Verónica no sabe qué es lo que pasa, ¿no? Eso es como la una de la mañana. Resulta que ese hotel estaba dividido en dos partes y una parte era un prostíbulo y la otra parte lo alquilaban como hotel de paso. Y esta chica era una prostituta que estaba golpeada. Entonces, esto impacta tan profundamente a Verónica que cuando regresa a España dice, no, mi vida no puede seguir siendo igual. Hay como, hay varias cosas, les voy a enviar el testimonio, pero esto de un encuentro providencial. La desilusión con las cosas del mundo, las hemos visto en muchos santos, ¿no? En esta historia también. Ah, pero nosotros no podemos llegar a aspirar a ser ni siquiera emperadores. Los Césares, ¿no? Tal vez amigos ahí, pero después de mucho proceso, ¿no? En esa, en el imperio y toda esa cosa que había. Al final el imperio romano se destruyó después, ¿no? Las cosas del mundo. La oración de intercesión. Mónica, mire aquí, más de cuántos años ella orando, ¿no? No fueron 30 años, creo que fueron un poco menos de 20 años que ella oró por Agustín y por ellos para la conversión. Pero mire lo que hace, ¿no? El poder de la oración de intercesión. La fuerza de las decisiones. Es la fuerza de voluntad, ¿no? Hay gente que dice, voy a dejar de fumar y dejan de fumar. La fuerza de voluntad, es decir, tomar una decisión firme por el buen propósito. El ejemplo de otras personas, estábamos diciendo, ¿no? El testimonio. Y especialmente la fuerza de la palabra como testimonio verbal y en el texto de las escrituras, ¿no? Fuerza de la palabra que escuchaba Antonio, este monje, escucha la palabra y lo deja todo. Era un hombre muy, muy rico. Que había quedado huérfano hace poco, sus padres habían muerto. Y la palabra tiene esa fuerza de cambiar. Y ya la escrita también, ¿no? Y a través de todo ello, vemos la misericordiosa, sabia, paciente y poderosa mano de Dios guiando a Agustín. Como nos guía a nosotros, hacia la libertad. Y la paz que solo se encuentra en Él. La verdadera paz, libertad, alegría, todo lo bueno, solo está en Dios. Algunas veces, cuando leemos un testimonio de conversión, como el de Agustín, después de una vida de tal inmoralidad, puede que los que hemos sido relativamente buenos, entre comillas, nos sintamos excluidos. No en el sentido de echar de menos el pecado, pero sí de echar de menos el fervor y pasión de amor que a menudo suelen acompañar tales conversiones. Teresa de Lisieux, que aunque indudablemente necesitaba pasar por la purificación en su vida, para alcanzar plenitud de santidad, uno de sus confesores pensaba que jamás había cometido un pecado mortal. Ofrece una solución a esta cuestión. Meditando sobre la mujer penitente cuya historia se encuentra en Lucas 7, 36, 50, tradicionalmente identificada como María Magdalena, Teresita recibió la luz sobre cómo podía ella ser digna de la apasionada respuesta de amor que parece ser característica de aquellos a quienes se les ha perdonado mucho. Lo narra en Historia de un alma, capítulo 4. Reconozco que sin él habría podido caer tan bajo como Santa María Magdalena. Pero sé también que a mí Jesús me ha perdonado mucho más que a Santa María Magdalena, pues me ha perdonado por adelantado, impidiéndome caer. Con una profundidad de certera penetración, Teresita percibe que verdaderamente sólo la misericordia de Dios me preservó. Si no hemos pecado tan seriamente, es porque la gracia de Dios lo impide y nos protege. Lo que nos da el derecho y el deber de estar tan profundamente agradecidos y apasionadamente amorosos como los más grandes de los pecadores perdonados. Recuerdo que hace muchos años un maestro de novicios les preguntaba a los seminaristas que por qué estaban ahí en el seminario. Y entonces decían, no, pues para salvar almas, para ser misioneros, para ser santos. Y el padre decía, no, ustedes están aquí en el seminario porque Dios los trajo aquí para salvarlos a ustedes. Porque si estuvieran afuera, sería muy difícil que se salvaran. Es algo similar. Ahora que hemos examinado la historia del despertar de Teresa de Jesús y de la conversión de Agustín, necesitamos reflexionar antes de seguir para entender claramente el testimonio que dan ambos respecto a la absoluta prioridad de la gracia de Dios. Esto es esencial no solo al principio de la vida espiritual, sino en cada etapa a lo largo del camino. Esto ya es muy cortico, esta última parte. La primacía de la gracia. Juan Pablo II habló muy claramente del papel crucial de la gracia cuando compartió con nosotros su visión dinámica de la vida católica en el nuevo milenio. Recordemos que estamos leyendo la nuevo milenio y neunte, donde trazaba como el camino de la iglesia. En la programación que nos espera trabajar con mayor confianza, esto dice el Papa, trabajar con mayor confianza en una pastoral que dé prioridad a la oración personal y comunitaria. significa respetar un principio esencial de la visión cristiana de la vida, la primacía de la gracia. Es decir, que para incrementar la gracia en nosotros, lo que nos abre a la gracia es la oración personal, comunitaria. Dice, esto es esencial de la vida cristiana, la primacía de la gracia. Hay una tentación que incide a siempre todo camino espiritual y la acción pastoral misma. Pensar que los resultados dependen de nuestra capacidad de hacer y de programar. Esto ya lo decía el Cardenal Zunens de Bélgica. Decía, los planes diosesanos, los planes parroquiales, proyectos, son como los rieles que ponemos para que la iglesia vaya por ahí. Dice, pero la iglesia que es dirigida por el Espíritu Santo, no va por unos rieles, sino que va volando. Y el Señor mismo expresa esto hace unos años. Dice, de nada le sirven sus planes, sus programas de formación, y todas esas programaciones, si lo central, ni siquiera la misma formación en los seminarios, si lo central no es Jesucristo, si lo central no es Jesucristo de los evangelios, si lo central no es la verdadera devoción al corazón de Jesús. Y pide el Señor que los seminaristas por lo menos tengan un mes de ejercicios espirituales al año mediante su formación para profundizar en la persona de Cristo. Y los grupos apostólicos, movimientos eclesiales, legión de María, catequistas, todos estos ministerios de la iglesia, si no hay oración, si no hay adoración al Santísimo detrás, si no hay una fuerte vida eucarística, todo eso se derrumba. Está como sin vida, sin alma. Continúa el Papa, Ciertamente, Dios nos pide una colaboración real a su gracia, y por tanto nos invita a utilizar todos los recursos de nuestra inteligencia y capacidad operativa en nuestro servicio a la causa del reino. Pero no se ha de olvidar que sin Cristo no podemos hacer nada. Ese es el texto Juan 15 de Yo soy la vid verdadera, vosotros mis sarmientos. Los sarmientos, ¿no? Sin mí nada podéis hacer. Si no estamos unidos a la fuente del Espíritu Santo, que es la Eucaristía, le preguntaron a un santo, ¿dónde? A un santo no, sino Jesús mismo fue el que lo dijo, al santo de los santos. ¿Dónde recibo yo una mayor efusión del Espíritu Santo? Y él dijo, en la Eucaristía. Cuando recibas la Eucaristía, recibes la mayor efusión del Espíritu Santo. El Papa, en la Nuevo Milenio y Neunte, numeral 38, el último párrafo en azul, dice ahí, la oración nos hace vivir precisamente en esta verdad. Nos recuerda constantemente la primacía de Cristo y en relación con Él, la primacía de la vida interior y de la santidad. Cuando no se respeta este principio, ¿ha de sorprender que los proyectos pastorales lleven al fracaso y dejen en el alma un humillante sentimiento de frustración? Vea lo que está diciendo el Papa, un Papa santo, doctor en teología, un Papa místico, un Papa que pasaba horas en la noche en su capilla orando. ¿Qué está diciéndonos esto? Juan Pablo II señala que descuidar, el poner en primer lugar el poder de Cristo y su gracia, y descuidar el expresar esto en la práctica, abriéndonos a la transformación interior a través de la oración, es una tentación constante. El activismo, dice Pío XII, el activismo es una especie de herejía. Hay una poderosa tendencia en la naturaleza humana caída a desviarse de la confianza en Dios, a la confianza en sí mismo, con los lamentables resultados sobre los cuales ha dado Teresa de Jesús su testimonio. y Pedro, que deja de mirar el rostro de Jesús y empieza a contemplarse a sí mismo, su ombligo, su barriga, y el mar agitado, y se hunde en el mar. En el corazón mismo de la revelación bíblica, hay una profunda revelación acerca de la incapacidad del ser humano, aparte de Cristo, para vivir la vida cristiana. La primacía de la gracia y nuestra respuesta en fe a este don, es el claro testimonio bíblico y un elemento absolutamente fundamental de la vida espiritual. Tenemos que ser muy claros en esto a medida que procedemos a explorar los elementos del camino espiritual. Descuidar el fundamento mismo, la primacía de la gracia, es levantar una estructura tambaleante, que no resistirá. Consideremos antes de continuar un texto bíblico, clave que aclara este punto. Es de el capítulo 2 de los Efesios, dice, versículos 1 al 10, Y a vosotros que estábais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, en medio de las concupiscencias de la carne y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza como los demás a la ira. Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. En efecto, hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Bueno, ahí menciona unas cuatro veces el tema de la gracia y salvados en esa gracia. Aparte de Cristo, estamos espiritualmente muertos, esclavos del pecado, merecedores de la ira de Dios, incluso del infierno. Pero sencillamente, por la elección gratuita, el don de la misericordia de Dios se extiende a nosotros y se nos ofrece el cielo. Pablo repite el punto absolutamente fundacional. La salvación, en sus primeros momentos, es puramente un don de Dios, que sólo podemos recibir con gratitud y fe. No es ni una recompensa por ninguno de nuestros logros, ni el resultado de ninguno de nuestros esfuerzos. Y la razón por la que Dios estructuró la salvación de esta manera concreta, es la de quitar totalmente cualquier posibilidad de orgullo humano, exigiendo la salvación como un logro propio. El orgullo humano y la confianza en sí mismo ha de romperse para que entre la salvación. Después de nuestro reconocimiento inicial de nuestra propia incapacidad y desesperada necesidad, arrepentimiento, y nuestra aceptación del don de la misericordia, el perdón y la vida nueva, en la fe, es realmente importante entonces vivir de acuerdo con el don. Pero incluso las buenas obras de la vida cristiana que tenemos la obligación de vivir, la vida de oración, de santidad, de compasión, de misericordia, de perdón, de servicio y misión, fueron preparadas para nosotros de antemano por Dios. El camino cristiano empieza cuando se acepta con fe la gracia de Dios, pero continúa del mismo modo. Por eso, Juan Pablo II habla tan enfáticamente de la necesidad de reconocer y aceptar la realidad de la primacía de la gracia. Es esta misma primacía sobre la que tan claramente dan testimonio Teresa de Jesús y Agustín en los relatos sobre sus respectivos caminos. Francisco de Sales también da testimonio acerca de la prioridad de esta verdad. En el tratado del amor de Dios, libro 11. Las obras de los buenos cristianos son de tan gran valor que por ellas se nos da el cielo, pero teótimo, no porque procedan de nosotros, siendo la lana de nuestros corazones, sino porque están teñidas con la sangre del Hijo de Dios. Nuestros corazones, incapaces de concebir un solo buen pensamiento para el divino servicio, empapados en sagrada dilección por el Espíritu Santo que mora en nosotros, producen acciones sagradas que tienden y nos llevan a la gloria inmortal. A causa del Espíritu Santo, que pues mora en nuestros corazones por la caridad, las hace en nosotros, por nosotros y para nosotros, con arte tan exquisito, que obras nuestras del todo son en realidad más suyas, porque si Él las produce en nosotros, nosotros las producimos en Él. Si Él las hace para nosotros, nosotros las hacemos para Él. Si Él las opera con nosotros, nosotros cooperamos con Él. Mérito y el provecho de nuestros servicios y buenas obras, y nosotros le dejamos toda su honra y alabanza, reconociendo que el comienzo, el progreso y el fin de cuanto bien hacemos dependen de su misericordia, por la cual vino a nosotros y nos previmos. Vino en nosotros y nos guió, terminando lo que había comenzado. Teresita declara enfáticamente en el mismo comienzo de su autobiografía que toda su historia, del principio al final, no es sobre su querer o intentar, sino sobre la gracia, sobre las misericordias del Señor. Es lo que dirá la Virgen María, proclama mi alma la grandeza del Señor. Le dice Isabel, tú eres santa. Y ella dice, sí, por la gracia de Dios, porque Él es el poderoso, Él es el que lo hace. Más adelante en su vida, Teresita, casi incapacitada por una crisis emocional y espiritual provocada por la muerte de su madre y la subsiguiente partida para el convento de su segunda mamá, Pauline, no sólo fue la inefable gracia del milagro de la sonrisa de María lo que rescató a Teresita de tal oscuridad. Le pareció que una imagen de María de la familia que tenía en su habitación le sonreía, impartiendo tal amor y ternura que produjo su curación. En su indefensión, la gracia de Dios hizo posible que ella naciera otra vez a la vida y continuara creciendo por la continua gracia de Dios. Ella sabía que su única esperanza de ser santa era si Dios la hacía santa, concediéndole su continuada gracia para crecer y progresar. Dice en Historia de un Alma, capítulo 4. Este deseo podría parecer temerario si se tiene en cuenta lo débil e imperfecta que yo era y que aún soy después de siete años vividos en el colegio. No obstante, sigo teniendo la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa, pues no me apoyo en mis méritos, que no tengo ninguno, sino en Aquel que es la virtud y la santidad mismas. Solo Él, conformándose con mis débiles esfuerzos, me elevará hasta Él y cubriéndome con sus méritos infinitos, me hará santa. Bernardo también da testimonio consistentemente de la primacía de la gracia. Habla de la confusión y angustia de ser esclavo del pecado, aunque al mismo tiempo deseando la justicia. Habla de que simultáneamente le repele el demonio y es atraído hacia el bien que vemos en nosotros mismos, pero sigue siendo a la vez incapaz de responder inclinándose hacia el bien. Dicen en el comentario al Cantar de los Cantares. Por tanto, una cosa como la otra las he dicho confiando en la gracia, no en la naturaleza, ni por supuesto en el propio esfuerzo. Sin duda es la gracia la que vence al mal. Citando Sabiduría 7.30. No el propio esfuerzo, ni la naturaleza, naturaleza humana, ¿no? Y no la de faltar la ocasión de presumir de haberlo conseguido. Se ha vuelto hacia el verbo. El verbo que es Jesús. Bernardo también advierte sobre el continuo peligro de convertir el mayor bien que hemos recibido, la gracia gratuita de Dios, en el mayor mal. El deludido orgullo que piensa que los dones de Dios son obra de uno o que son merecidos. Dice, Toda alma que entre vosotros busca a Dios se dé cuenta de que en este asunto Dios se le ha adelantado y que ha sido buscada antes de que ella lo busque. No vaya a ocurrir que convierta en un gran mal para ella lo que es un gran bien. En efecto, de grandes bienes suelen derivarse males no menores. Cuando hechos unos privilegiados, gracias a los bienes del Señor, hacemos uso de esos dones como si no se nos hubiesen dado y no damos gloria a Dios. Cuanto mejor es uno, tanto peor se vuelve si se atribuye a sí mismo aquello por lo que es mejor. No hay duda de que eso es pésimo. Y si alguien dice, De ningún modo, yo reconozco que por la gracia de Dios soy lo que soy y sin embargo pretende apropiarse de la honrilla por la gloria recibida, no es un ladrón y un bandido. Escuche el que se porta de esta manera, Por tu boca te condeno, siervo malo. ¿Hay algo más perverso que un siervo que usurpa la gloria de su Señor? Ahora que hemos reconocido el fundamento de la vida espiritual, la primacía de la gracia y la fe, necesitamos también tomar nota de todo el entramado bíblico a través del cual estos grandes doctores de la iglesia y maestros de la vida espiritual miran sus vidas y todo el camino espiritual. Esta es la clave para entender mucho de lo que dicen. Lo empezaremos a ver en el siguiente taller, que es todo este tema bíblico. Preguntas del taller. Describir la importancia del testimonio personal de la conversión de Agustín. ¿Quiénes fueron algunos de los testigos que le ayudaron en su camino? ¿Qué hizo que su testimonio fuera tan poderoso? ¿Cuál fue el principal obstáculo que impedía a Agustín abrazar la fe cristiana? Y ya estas son de reflexión personal. San Agustín retrasó el abrazar la fe cristiana porque no conseguía renunciar a sus pecados habituales. ¿Hay algún pecado en tu vida ahora mismo que te impide vivir tu fe libremente y a plenitud? Si es así, ¿cómo excusas o justificas tu conducta? ¿Cómo te están perjudicando esas excusas? Cuando se trata de practicar las virtudes y perseguir la santidad, ¿te encuentras alguna vez confiando más en ti mismo que en Dios? Si es así, ¿por qué crees que te ocurre eso? ¿Qué tiene que ocurrir para que eso cambie? Y última, ¿de qué manera puede un entendimiento erróneo de Dios constituirse en un obstáculo para la fe? Taller de la próxima semana empezamos viendo cómo desde la Biblia Dios les explica todo este proceso hacia la santidad, la primacía de la gracia. Entonces, vamos a empezar con Santa Catalina de Ciénaga y el diálogo con el padre.